¿Qué tal amigos de YouTube? Estamos acá con más Minecraft gente, seguimos en... ¿Qué? En Ucraft gente, episodio número... no sé, episodio número no, quién sabe, bueno gente, seguimos en Ucraft, algo me golpeó, algo me golpeó gente, se acuerda que en el episodio anterior estuvimos trabajando con la tierra maldita esta, le puse el episodio, pues nos quedó muy bueno el Mova Spawner porque, como pueden ver, pues tenemos muchos Mova Spawner, ya vamos a trabajar con los Auto Spawner o con los Auto Spawner, como el Auto Spawner que tenemos acá, pero más bonito porque Joe viene y me dice, creer que deje cambiar esto y que no sé qué, que lo tiene bien feíto, que por aquí, por allá, bueno, acá todavía deje, creo que deje, a ver, si logro ver, deje 2, como pueden ver, deje 2 ahí, Deje 2, 2 Spawner ahí, para que Spawner, ahí el agazo ese, ¿Cómo va esto por aquí? Voy a encender esto para que, me corre bien, me está corriendo bien, el server ahorita, actualizaron el server, no en si los mods, sino que cambiaron el host, creo, y bueno, cambiaron la IP y toda la cosa, Y está corriendo, siento que un poquito mejor, siento que un poquito mejor porque, ahora sí es un server dedicado y lo siento bastante bien, lo siento muy muy bien, bueno gente, hay mucho que explicar hoy, He estado trabajando ya con IndustriaCraft, como pueden ver, he estado haciendo los crafteos difíciles como es la MFSU, que lleva un crafteo bastante, no complicado, complicado, pero sí, su tiempito, ok, esto que es el crafteo ya lo teníamos, ¿Se acuerdan? Tenemos que hacer una MFE, que, esto es lo más complicado, digamos, porque para esto tenemos que hacer todo esto y hay que meterlo en el compresor, ok, y el compresor pues ya lo teníamos hecho, que es este, ¿No? Que es este de acá, bueno, ya tiene comprimido, lo estábamos trabajando correcto, como pueden ver, como no tenía energía, estábamos trabajando correcto, pues, ya tengo trabajando el MFSU, no tengo ningún generador, no he creado ningún generador de, sino que lo que hice yo, es que, acuérdense que el episodio anterior, a ver, a ver, a ver, me creé esto que se llama el High Vortex Enigmatic Transducer, ¿No? Ok, que se craftea de esta manera, ¿Se acuerdan que lo hicimos en el episodio anterior, no? Ok, entonces, como ya hicimos esto, ok, entonces, ahí ya puse unos cables por ahí, como pueden ver, y esos cables vienen por ahí, por ahí abajo, ahí, ahí, y van a dar a la, bueno, aquí pasa un cable por aquí abajo, y viene ahora la MFSU, ok, la MFSU ya está cargando ahí, como pueden ver, Y acá, yo le puse un Medium Transformer, y aquí un Low Transformer, ok, no voy a actualizar las máquinas a las, a las más avanzadas, no la voy a actualizar, lo voy a dejar en, en, en esta, porque realmente, no es que vaya a ocupar el montón de máquinas, así de que, lo único que tal vez lo que voy a trabajar es en, en aumentarle o, o mejorarlas, pues, como hacer los Upbreak, Ok, que serían, eh, eh, estos, que como pueden ver, el Macerator, le puse 4, pero voy a hacerle 4 cada uno, posiblemente, y también le aumente, eh, esto, que sería el Energy Storage, para que tenga más almacenaje, como pueden ver, esta, este tiene almacenaje, eh, cuánto, 2000 de Storage, si nosotros le metemos esto de acá, le aumentamos a 10.000, ok, Entonces posiblemente, pues, creo yo que 10.000, no, eh, me haga un Upgrade de esto, no, eh, cada uno, y me haga el otro Upgrade, eh, para hacerlo Upgrade, Upgrade, o las mejoras, pues, si fue así, la mejora, pues, eh, hay que hacer algunas cosillas, bueno, necesitamos circuitos, circuitos, a ver, vamos a mandar a craftear circuitos, vamos a mandar a craftear unos 20 circuitos, ok, miren, ahí se van a craftear solitos, En teoría, creo yo, así que solo uno, solo uno se craftea, a ver, que me falta, oh, me faltan más de estos, ah, Dios, me faltan más de estos, manes, saben, a ver, no sé por qué, eh, eh, nunca craftea, ah, es que los stick, creo que no tengo, es, Si tengo palitos, por Dios, eh, Iron, tengo Iron, oh, perdón, no tengo mucho Iron, saben, gente, así que vamos a sacar unos cuantos de stack de Iron, Pero tenemos mucho de estos, ¿no? Para mandar a pulverizar Iron, mandar a hacer mucho Iron, eh, a ver, bueno, vamos a hacernos unos cuantos de estos, uno, dos, tres, unos cuantos ahí, los lanzamos aquí, y en teoría, esto y esto, ay, Dios, el stick de natura, ahí está, ahí está, Ahí ya se están haciendo, correcto, y son los circuitos, sí, ahí están, ya se están haciendo, bien, circuitos, bueno, vamos a necesitar circuitos, ok, y cables de estos, cables, a ver, Ok, bien, creo que vamos a necesitar más de estos cables, vamos a mandar a pedir un stack completo de estos cables, si se dejan venir todos estos cables, y cuatro, Ok, 10, si, 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 si están haciendo los cables, muy bien, ok, que es esto, Dios, Art Magical, Hijo de, Hijo de, Hijo de, Hijo de, Hela, con Art Magical no me he metido, con nada de más que me he metido, realmente, de que, está platicando con Joe, este, un día de estos, Le decía, Joe, yo, yo me decía, ¿por qué no te metes con la magia y todo? Porque, eh, tengo que ver, tengo que ver algunas review, y todas esas cosas, pues, pues, nada, gente, Tengo que trabajar en eso Necesito Agua Creo que tengo de las cams Porque me estoy haciendo estas Ahí está, de esta me estoy haciendo Así que, bueno tenemos Una Dos Tres Cuatro, ok Aquí tenemos para las cuatro upgrades Aquí tenemos para cuatro más Una, dos Una Nos faltan hacernos más de estas De estas Tengo el, a ver Tengo el crafteo de la upgrade No, no tengo el crafteo de la upgrade A ver Entonces vamos a craftearnos de estas Un, dos, tres Bueno Uff, ting, ahora ting, ting, tingente Bueno, mandar a hacer tingente Lo vamos a mandar a hacer Vamos a mandar a A A pulverizar ting Se pulveriza y aquí lo manda a quemar Ok, como pueden ver este lo está quemando Y aquí este lo está pulverizando Y ya está Bueno Hemos mandado a hacer esto Ok, ok, medio miedo, medio miedo Esto sigue funcionando al 100 Eh, voy a tener muchísima MOPS Realmente de que muchísima MOPS Miren como va esto Y este tanque es bastante Bastante ancho ¿Qué fue eso? Dice A ver, sí Si, es cierto Escucharon un Escucharon un Si Dio como miedito eso Gente, qué vaina Bueno Entonces vamos a tratar de hacer la upgrade De la De estas, ¿no? Y sería esto Más Ahí Este Tenemos Un, dos, tres Un, dos Tres E3 Ok Tenemos aquí Ya para la siguiente, ¿no? Ahí está Bueno Dejo Tengo que ver esto Aquí Esto 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 También El cable Lo mandamos No El cable Lo vamos a tirar Aquí también Que no Ahorita No lo necesitamos Esto también Eh El carbón El carbón Creo que lo puedo poner A comprimir Aquí El compresor Que se vaya comprimiendo Pero es muy lento Esto es muy lento Ya con las mejoras Que le vamos a hacer De IndustriCraft Ya verán De que esto va a correr mejor Ok Ya tenemos para hacernos A ver Cuántas mejoras Uno A siete Nos salen Nos faltaría Uno más De este A ver Que nos dé El can Aquí está Uno más Y en teoría Aquí Ok Ya tenemos Ocho Ya le podemos poner Al compresor Una mejora Al compresor Ok Le ponemos aquí Y el compresor Va a comenzar A llenarse Rapidín Epic Como pueden ver Bueno Hacer las cosas Un poco más rápido Yo le pongo cuatro Que pudiéramos ponerle Más gente Yo sé que el compresor El singular compresor Es sumamente más rápido Es sumamente más rápido Y esta mejora Creo que le puedo poner más Pero se baja la energía Creo yo A ver No baja la energía Muy bien Miren Si le ponemos Miren Le ponemos más mejora Miren Miren como Como hace las cosas Lo hace sumamente más rápido Ok Vean Miren Ok Pero así lo vamos a dejar ¿Qué tengo aquí? El extractor Que realmente no No voy a ocupar mejor En el extractor aún En el Este one Si Posiblemente Ok Esto está bien Ok Eso que lo siga comprimiendo Ahí a lo pro A ver aquí Aquí no hay nada Aquí mucho menos Aquí ya no hay nada Y ok Vamos a dejar todo esto En nuestra máquina De aquí Ok Dejamos esto aquí Y vamos a seguir haciendo más Upgrade Hijo de Ay Dios Tú y tu inglés Mejor agente O actualización Dios Uno Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro Ok Ya con esto Ok Ya con esto Creo que tenemos Para cuatro más ¿No? Si Tenemos para cuatro más Muy bien Estas cuatro más Las vamos a poner Al extractor Muy bien Ya cada uno Creo que tiene Este tiene Este tiene Este también Y este también Muy bien Ya todos estos tienen Ahora vamos a trabajar Con la otra Upgrade Que sería esto Que tenemos De aquí Tenemos Tenemos todo Uno Dos Tres Cuatro Quiero ver cuánto Cuánto es lo que va a almacenar Ahora más Ok Como pueden ver Dice que esto tiene almacenado Dos mil Si le pongo aquí Esto Comienza a almacenar Y ahora Dice que tengo Doce mil Interesante O sea Más energía Como pueden ver Esto se va llenando Le va jalando Aquí a esto Como pueden ver Esto va bajando Muy bien Si le ponemos Otra más aquí Esto va a comenzar A subir Aquí también Esta mejor Aquí también Y esto aquí Ok Entonces ya teníamos Digamos un poquito Ya mejorado Lo que es esto Yo sé que es mejor El centrífugo Y todo eso Es mejor Pero voy a trabajar Con estas ahorita Por mientras No sé si más adelante Hacerme Tal vez El que pudiera hacerme Es el compresor Creo que necesito hacer Digamos que me comprimo Hasta atrás Pero también Como pueden ver Le puedo poner mejoras Al compresor Ok A ver cuántas mejoras Más podemos hacer Quiero ver Déjeme revisar aquí Si podemos hacer Un poquito más Aquí Correcto Sería Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Uno Faltaría Uno Gente Necesitamos Entonces Hacernos Las Scans Estos Van a ver De estas De estas Vamos a ir acá Hacemos unas cuantas Ahí Y esto lo metemos Aquí ¿A quién le estaba Metiendo yo esto? Ok No tengo agua Dios No tengo agua Bueno Lo que hay que vaciar Lo que pueda vaciar Y vamos a tirar Y vamos a tirar Las cans Aquí Bien Seguimos Nos falta una más Aquí está Ok Ahora sí Bien A ver A ver cuántas Mejoras Nos salen Cuatro Y ahora nos faltan Nían circuitos ¿Qué hacemos? Uf Vamos a Vamos a Mandarle a pedir Circuitos Vamos a Mandarle a pedir Unos Veinte Circuitos Ok Que nos haga Veinte circuitos Necesitamos Bien Ahí se va haciendo Dieciséis Ok Ahí está Se va haciendo Muy bien Muy bien Muy bien Ok Tenemos aquí Tenemos aquí Tenemos siete Nos faltaría Una más Ahí está Correcto Tenemos las ocho más Vamos a ver qué tal Si se baja la energía O no baja No baja No baja la energía Muy bien No sé si con esto Sería Demasiado rápido O no Cada vez Sabe cómo funciona El Nether Star Generator A ver Ahí Bloque De piso Que no está ¿Qué tiene? Me está preguntando por un generador Me está preguntando por un generador Del Nether Ok, la nera está Ok, bien Este, que va a hacer ahorita Ah bueno, voy a hacer carbón Tengo cobal aquí Coal Uf, voy a mandar a pedir más cobaldas Vamos a mandar a pedir unos cuantos Esto lo voy a mandar aquí Correcto, ahí está Muy bien Ponemos aquí cobal Me acabo, ni saben gente Como estaba ahorita, antes de empezar a grabar Estaba con un dolor de cabeza Ahorita estaba con un dolor de cabeza Violentísimo, entonces me acabo de tomar Una pastilla para Para quitarme el dolor de cabeza Pero, ustedes saben de que estar mucho En la computadora Pues también te duele la parte de atrás Del cuello, no sé como le dirán Aquí le dicen la nuca en Nicaragua Entonces, la pastilla que me tomo yo Esto es una pastilla pues que te quita el dolor de cabeza Pero también es un relajante muscular Para que esa parte de atrás De De tu cuello pues no te duele la tanto Y esto Y me la Me la tuve Y es un relajante que da un poquito de sueño Y ahorita estoy Como estoy creciendo Me quedo así como Medio Medio durmiéndome Por Dios Bueno, vamos a ver Que tan rápido Hace esto Tenemos dos de estos Vamos a ver Que tan rápido comprime esto Lo tiramos aquí Y No, sea bárbaro Ah, pero se baja la energía Gente Sí Creo que vamos a dejarle En ocho Sí Vamos a dejarle en ocho Creo gente Y vamos a ponerle ocho también Al macerator Que son los que Oh, también saben Tal vez no es al macerator Saben Se lo vamos a tirar al furnace Oh, saben que mejor me lo voy a tener Porque Saben que lo vamos a ocupar Al Que no nos hemos hecho también El metal for Creo que No lo tengo No sé si lo tengo Para craftear Metal for A ver Se podrá craftear Sí o no Lo veremos en el siguiente episodio Ok Ok Necesito Bronce Siempre el bronce No sé por qué Tenemos Copper Muy bien Ahora Necesitamos Team Team Uff Mandamos a pedir Team Necesitamos Team Clásico Ok Ahí está Vemos esto aquí Nos da cuatro Pero necesitamos mucho bronce El bronce No sé por qué No lo puedo mandar A pedir automáticamente Es lo único que no entiendo Cuando se deje caer un poquito más Nos dio 40 Sí gente Con esto Nosotros lo podemos meter aquí Vamos a ver que tan rápido va esto Pues nada mal ¿No? Vean Ok Eso también Le voy a conectar aquí Cosas de Apply Energistic Ok Aquí vamos a conectar Cosas de Apply Energistic Para que también Cuando queremos mandar a comprimir cosas Pues aquí lo mandamos a comprimir cosas Automáticamente El extractor también Porque el extractor también Nos puede servir para algunas cosillas Automáticamente Aquí voy a poner el Metal Forger Ok Lo que no sé yo Es que si saca las cosas por atrás Es lo único que no sé Voy a tirar esto Aquí Y le voy a decir De que De que ya hay Ok De que ya hay Ok Ya me lo hizo ¿No? El Metal ¿No? Metal No Metal Ahí está Ya lo tengo Ya lo tengo Solo le mandamos Le mandamos El compresor El compresor El Copper Ok Ponemos El Upgrade Aquí Entonces comienza a llenar Y vamos a hacer también Un Upgrade De energía Ahí está Ok Tenemos el Upgrade De energía También Para el Metal Forger El Metal Forger Nos sirve A ver El Metal Forger Nos sirve para hacer Un montón de cosas Como pueden ver aquí Miren Esto automáticamente Ya no vamos a necesitar Hacernos los Los Plains Y todo eso Aquí este man Lo Lo hace automáticamente Que me gustaría Hacerme otro Más Porque no sé Si puedo automatizar Esto Es que Como les explico Miren Esto aquí es a cambio Ok Esto acá cambia Miren como pueden ver Esto El martillo Como que tuviéramos El Rolling Esto como que Tuviéramos El Coding El que corta Y este Este man Que El Estrouding Entonces No sé si tendría que hacerme Uno, dos, tres Yo creo que tendría que hacerme tres ¿Sabes? Y automatizarlos Pienso yo Automatizarlos ¿Por qué? Porque Esto creo que no lo puedo cambiar Con el iPad Energistic Como por decir Acá Si yo meto Iron Pues se hace Automáticamente Pero solo Estrouding Y acá Solamente con el Rolling Y acá Entonces tendría que hacerme Dos más de acá Para acá Bueno Lo voy a ver Lo voy a ver Vamos a ver si me lo hago Por aparte Esto Pero ya digamos Que aquí ya tenemos Nuestro sistema Por lo menos Ya listo y preparado Ahora Lo que tengo que hacer Lo que tengo que hacer Ya aquí Es Hacerme cables De Apply Energistic Que serían Apply Energistic Y Y pasarlos para acá Y pasarlos para acá Y poner aquí Ponerlos aquí Los cables Ponerle aquí cables Y automatizar todo esto Si Mandar Ponerle de estos Los interface Tal vez por atrás No sé Por atrás Por abajo Ay Dios Estas puertas Voy a quitar ya Estos barrios Que no lo estamos Ocupando aquí Para nada Dios Ahí está Ok Y nada más Bueno Ahora Como lo había prometido Ya vamos a un poquito La craft seadera Vamos a irnos A ver lo que es Twilight Forest Le había prometido Twilight Forest Así de que Voy a meter ya Cositas aquí Como es esto Y esto Y la manito También vamos a meterla aquí Que no lo ocupamos Para nada Y voy a dejar esto Aquí Nada más Tenemos la espada El coso del pico Para dormir Comida Tenemos Nada más Creo que con eso Es suficiente Nuestro Ender Para meter cosas Y vamos a ir A Twilight Forest Para que ustedes vean Yo ya anduve por ahí Pero Ay Dios ¿Por qué me quemé? ¿Por qué se me calentó esta vaina? ¿Cómo se me quemé? Bueno Yo anduve aquí Como puede ver Me lo creé por aquí El portal Este Pero Miren Voy a apretar la M Para que ustedes vean Esto Miren Miren lo que pasa con el mapa Como el server Digamos Lo está ajusteando Nuevamente No sé Lo reconoce como un mundo nuevo No sé Y no tengo Otras áreas marcadas Ven No tengo las otras áreas marcadas Y Eso pues Está bien y está mal Bueno Está bien porque Bueno No las tengo como cargadas Pero mal porque No sé dónde está La casa de Joe Y todos los demás Pero no importa Más adelante Vamos a ir para allá Vamos Ay me estoy durmiendo Gente Esta pastilla La petó Gente Con todo Espera que cargue el mundo Tranquilín Ahí está Ahí está Ahí está cargando Aquí me va a correr Un poco mejor Porque no hay Absolutamente nada De máquinas Ok Voy a presionar La m aquí Y aquí vamos a poner Un punto O sea Es una marca Vamos a ponerle Portal Ponerle portal Ok Grupo Vamos a ponerle Tweet Twilight Así Ahí está Y ahí está Ok Y así queda Marcada Y ahí está Bien Bueno y malo ¿Por qué? Porque yo ya había examinado Esta zona Y por algún lugar Yo había encontrado Ya algunas cositas Que ahora No sé dónde están Ok Y eso No me gusta Para nada Ah ok Miren Miren lo que es aquí Están estos grandes Arbolotes Estos árboles Estos árboles que Ah Oh ¿Quién es este man? ¿Qué es esto? Es un oso ¿Qué vaina es esto? ¿Qué es esto? Por Dios Lo reventé así ¿Qué cosa era esto? ¿Qué cosa era esto? Un wolf Místico O algo así ¿No? Bueno Bueno Ya matamos a un wolf Místico Miren 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 Este man Ah Lo bueno es que Comando Ah no 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 Me regreso No No Voy a salir gente Voy a salir de aquí Yo creo que es muy peligroso Me podría meter Pero ¿Y esto? Pingüino Gente Pingüinos Gente Hola Voy a matar a unos gente Porque me gustaría Ser un pingüino ¿No? A ver Pingüino Quiero ser un pingüino No puedo ser pingüino No puede ser que no puedo ser un pingüino Puedo ser el perro ese Tampoco Puedo ser esto Tampoco Si le doy enter Tampoco Puedo ser un bat Eso sí Clásico gente Porque no Porque no puedo convertirme en estos No quiero ser un bat Sí Quiero seguir siendo cracker ¿No? Pero que guay Los pingüinos Hola pingüinos Saben Uff Me fuera atraído Para que no haya de mascota ¿Qué es esto? Por Dios Santo ¿Qué es esto? Dios Ahora Block No sé qué Dios ¿Qué es esto? Aurora Block A ver Utilidad Absolutamente nada No tiene ninguna utilidad Esta vaina Bueno Tengo bloques de Aurora Cuando los pongo ¿Qué pasará? Oh Verde Oh Me los podría llevar Todos Ganando me faltan Esperenme todos estos bloques de Aurora Pero voy a regresar Por aquí no Tengo Tengo Seatouch Uy no No O sea Me podría llevar Hielo Desactivando El Auto Switch Aquí Y Creo que este Mantiene Seatouch ¿No? Si le doy click Acá Sí Sí Podría llevarme Hielo Aunque el hielo Lo puedo hacer Lo puedo hacer Con el compresor Así que mejor Activamos el auto switch Y vamos a seguir Explorando un poquito más Eh No era por aquí la zona Yo sé que no era por aquí A ver Es que yo Yo había venido ya Pero el mapa ahorita No me carga Lógicamente Porque Ah Aquí está Aquí está Aquí está Ah Ok Esto aquí Es el de Un De unas vacas Estos bloques Mira Aquí anduve Correcto Aquí anduve yo Ya Este man ya Este man ya Lo reventé Miren Miren No se me pueden acercar Porque Tengo una cosa Que los repele No se me pueden acercar Así de que Que vaina Hola 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 Vaquía Ya lo reventé Como pueden ver Ya lo había reventado Ya Este Uff El problema De esto Gente El problema De aquí Es que Es un camino Bastante complicado Y después Regresarse Regresar Es un poco complicado También Derecha Derecha o izquierda Izquierda Me gustaría Encontrar El boss Ok Aquí hay Su cosilla Uff Me gustaría Darme un spawner De este man Esto man Que dropean A ver Dropean Saben Tengo Ah no Si mi portal No se que hizo Mi portal Está reventado No se cuanto Dará de experiencia Ese man Pero Llevamos esto Todo lo que encontremos Tengo Si ven que no se me acercan Es por lo mismo Porque tengo El repelente Ese Voy a mandar Todas estas cosillas Para allá Ok Otro chest Por aquí Ok Pusiones Este pico De Twilight For Esto Esto hace una bulla Del demonio Una bulla Que ni quiera Dios Ok Vamos a elegir aquí Bam 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 Vamos Esto aquí Esto también Esto Derecha Correcto Ok Seguimos hacia acá Uy ¿Qué es eso? Dios Interesante ¿Qué es esto? Bueno Ese es como una araña Una araña slime ¿No? Bueno ya murió Una araña slime No se me pueden acercar No se me pueden acercar ¿No? Si ven Después del regreso Va a ser Un play ¿No? Poder salir Regresar Va a ser como Cracker La petaste con todo voy a decir voy por la izquierda bueno, de todos modos voy dejando iluminado manzana dorada esto no sé para qué se ocupa me la llevo todo esto y nada más por aquí no hay nada y aquí llegamos al mismo punto este no, este es otro nada interesante realmente es que no es nada interesantísimo diría Melker nada por aquí, nada por allá y por aquí hola hola vaquia por aquí tampoco entonces sería buscar otro camino aquí llegamos hasta aquí sería buscar otro camino bueno, aquí vamos de regreso creo yo aquí que nos fuimos por el otro lado otra vez, otra vez, otra vez otra vez, otra vez otra vez rompemos esto y esto ok más leche nada bueno, creo que aquí lo voy a dejar voy a seguir bueno, voy a investigarlo tal vez en el próximo episodio hasta que vuelva a grabar voy a volver a grabar aquí y vamos a investigar todo esto ok es para ese gente porque llegamos 30 minutos grabado y me va a costar subir esto así de que espero que les guste el video si les gustó pues un like se agradece un montón y no olviden de seguirme en las redes sociales que es en Twitter y en Facebook que están abajo en la descripción nos vemos gente en el siguiente episodio bye bye copy bye 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 bye